Pakistán comenzó el mes sagrado del Ramadán este sábado con la polémica por la apertura de las mezquitas debido a la presión de los poderosos clérigos. Una medida criticada por la comunidad médica que considera que los templos religiosos se convertirán en focos de contagio del coronavirus. Los feligreses rompieron el ayuno tanto en Islamabad como en Peshawar en los pocos restaurantes abiertos y otros tantos en las calles. En cuanto a las mezquitas hubo poca afluencia y quien acceda a ellas debe cumplir una serie de medidas como guardar un metro de distancia con el resto de personas y llevar una alfombrilla propia para rezar. Aún así las asociaciones sanitarias reiteraron su oposición a la reapertura ante el temor de que se acelere el ritmo de contagios y destacaron que el fin de la crisis está aún lejos en el país. Los contagios en Pakistán se han duplicado en los últimos días hasta los 12.219 casos con 256 muertes hasta la fecha. Pero son muchos los que relacionan la pandemia con la colera de Dios. Esa creencia lleva a los files a pensar que deben acudir a las mezquitas a rezar tal y como sostienen los clérigos. Pakistán tiene 207 millones de habitantes y el 96% de ellos son musulmanes.